¿Para qué guantan estos y el primer yo? ¿Para qué? ¿Y qué hay de arreglar? ¿A eso de Google F? Al hardware y URA, no lo ves al software, es decir, las máquinas. Vale, pues, bueno, gracias por poder estar aquí otra vez. Estuvimos hace tres años ya, ¿no? Cuando arrancábamos con el proyecto, nosotros aquí en Barcelona, pero bueno, había todo un grupo de gente que venía trabajando en esta misma línea desde 2006. El tema del hardware es fundamental en producción audiovisual, ¿no? Pues tenemos únicamente, pues, este recurso, ¿no? Hay solo un fabricante ahora mismo que sirve, que provee de hardware libre para la producción audiovisual. En este caso es Elfel, ¿no? Y es el nexo que nos une. Y es por el motivo por el que yo estoy aquí hoy, ¿no? Hablando de una película asileña. Ahora os contaré cuál es la conexión que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, pues, Elfel es una empresa creada por un físico ruso establecido en Utah, en Estados Unidos, y lo que hacen, pues, es desarrollar tecnología bajo los mismos principios que el software libre. Las libertades del software libre, bueno, las sabemos todos, ¿no? Pero, bueno, se trata de trasladar esas libertades de poder usar, de poder copiar, de poder reproducir. En el caso del hardware tenemos la limitación de que, bueno, con componentes físicos y no se pueden replicar, igual que en el caso de los contenidos, ¿no? Por eso, igual, hay gente también que no habla directamente de hardware libre, sino de hardware abierto. Se trata de que nosotros podamos saber qué es lo que está pasando de la cámara, pues, la mayoría de las cámaras son estancas, son cajas negras, que no sabemos qué es lo que pasa dentro. Y, bueno, pues, esta cámara da la oportunidad de saber y de interactuar o de sacarle todo el partido que nosotros queramos. La cámara que utilizamos es la 3-2-3, el modelo 3-2-3 de Elfel, y de particularidad tiene que dar 2K, una resolución de 2K, y que genera archivos en RAW. Los archivos en RAW, pues, son fundamentales. El trabajo en archivo en RAW te permite hacer una postproducción, pues, sacando ahí, pues, toda la luz o el tratamiento de luz y color que quieras darle. La cámara en sí, bueno, pues, es la pieza clave, ¿no?, en la producción audiovisual, pero no solo estamos hablando ya de cámaras, ¿no?, sino todo el hardware que está alrededor, ¿no?, estamos hablando de rigs, de controles de movimiento, de raíles, etc., ¿no? Entonces, bueno, este es un punto. Y, bueno, pues, el hardware que desarrolla Elfel utiliza una licencia específica de hardware abierto, que es la misma que utiliza el CERN, el Instituto Tecnológico, ¿no?, que está en Ginebra, así. Y, bueno, pues, eso lo que hace es trasladar esas libertades del software al terreno del hardware. Y, bueno, pues, en este punto, pues, coincidimos con Flavio y con Apertus, ¿no? Apertus es una comunidad, estos somos comunidades, ¿no?, tanto Apertus como Floresta, como QuinoRaw, somos comunidades que hemos ido investigando sobre el uso de esta cámara para implementar el perfil cinematográfico, ¿no?, de dar recursos, de trabajar con esos archivos RAW y crear un flujo de trabajo íntegramente con herramientas libres, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, Apertus es como la comunidad original, la primera que se funda en torno a este desarrollo de la cámara conversa de cine cinematográfico. Flavio y nosotros, pues, en un primer momento formábamos parte de esa comunidad también y, bueno, pues, cada uno luego ha ido derivando por cada uno por su terreno. Entonces, Apertus ahora mismo tiene su propio proyecto de hardware libre también, su propio proyecto de una cámara ya 4K con un sensor de super 35 milímetros y, bueno, bastante, o sea, con montura, con una montura ya también de óptica de 35 milímetros y, bueno, pues, esto es posible gracias a haber tenido la libertad de poder cacharrear con la cámara, de sacarla y de plantearse diciendo, oye, esta cámara a nosotros se nos queda corta, queremos otra más potente y, bueno, pues, su apuesta ha sido por el hardware. Nosotros nos hemos quedado más en la parte del software, en concreto, en el flujo de trabajo, de cómo trabajar con esos archivos RAW para, bueno, pues, con una serie de piezas, de programas, poder replicar el mismo flujo de trabajo que tendríamos con cualquier cámara de cine profesional de alta gama. Entonces, bueno, nosotros, las tres comunidades, lo que generamos al final, pues, Apertus está muy centralizado, muy focalizado en su proyecto de hardware, tienen aparte también un proyecto de la cometraz que se llama Manitas, y, bueno, pues, por ese lado el hardware, el software, que, bueno, pues, se centra sobre todo en el workflow, en el flujo de trabajo y, bueno, una serie de mejoras que hemos ido haciendo sobre softwares concretos como Blender, ¿no? que lo que hacen es mejorar la usabilidad, hacer la edición de vídeo un poco más asequible. Y, bueno, sí, porque tenemos que... Sí, me la pasas ya. Desde el fondo le marcan los tiempos como... Vale, resumiendo, este es un breve resumen de los softwares más importantes que ha utilizado Flavio y nosotros, ¿no? Y, entonces, el proyecto, en realidad, arranca 2010, 2014, han pasado cuatro años desde que estaba el guión de Floresta Vermella hasta hoy. A que, bueno, es un punto importante, ¿no?, el tiempo. Y empieza, igual que nosotros, pues, Flavio, pues, intentando por su lado, venía con una experiencia de haber trabajado con Cines de Rack, que es un editor de cine de vídeo de software libre, pero que en un momento dado se le quedaba corto y Blender, bueno, cada vez es el más potente. Y Flavio dio el paso y, en paralelo, en cierto modo, también nosotros estamos más o menos en el mismo punto y decidió hacer, pues, sus propias mejoras sobre el software a través de programas de scripts, que son como pequeños programitas escritos en un lenguaje de programación que se llama Python y, bueno, pues, le hizo también una serie de mejoras. En el punto del procesado de los archivos RAW, ahí coincidimos con nosotros, coincidió mucho con nosotros, y aprovechó el trabajo que habíamos estado haciendo en Kino Raw, que era, bueno, pues, a través del RAW, no sé si sabéis, o estáis muy familiarizados con el tema de revelados y tal. Se va a quedar un quiero usted saber más. Bueno, el caso que la conexión que sí tenemos con Flavio es esa, ¿no?, que nosotros habíamos trabajado mucho, esa parte del revelado, por así decirlo, ¿no?, de ese activo digital, Flavio la utilizó y le ha sacado mucho provecho, ¿no?, y eso es gracias al OpenEXR. Aparte de eso, bueno, pues, o sea, ya no solo se queda en los contenidos y en las herramientas, ¿no?, sino que estamos hablando también de formatos y de códecs que son libres también, y esto es fundamental, ¿no?, porque al final determina, un códec determina qué es lo que puedes hacer con un archivo de vídeo, si lo vas a poder bajártelo a una línea de tiempo para editarlo, o, bueno, y es fundamental, ¿sabes? Si, por ejemplo, queremos hacer una obra de derivada, pues, poder contar con códecs que den esa libertad a los usuarios. Y falta una cosa fundamental de Floresta, creo que, bueno, no sobra decirlo, ¿no?, pero es todo el trabajo artístico, esta parte muy técnica, ¿no?, pero Floresta, pues, tiene un trabajo de dirección artística, a mí me parece sensacional, o sea, está curradísimo, de dirección de actores también me parece magistral, ¿no?, de cómo ha podido trabajar, pues, con niños pequeños y sacarles todo el potencial que tenían. Y, bueno, de lo que se trata definitiva, y yo como cierre ya diría que lo que estamos haciendo es producir para el procomún. Y, bueno, por todo esto lo pueden ahorrar ustedes, utilizarlo y seguir con la línea, ¿no? Ya, ya me callé. Ya, lo último. Bueno, Carlos, que es, bueno, el compañero que tiene perfil asimastrínico, el que ha estado trabajando, da un curso el lunes 16, el lunes 16 a la semana próxima, la semana del 16 al 20, en Telenoyca, que está aquí al lado en Carrer San Pau, que es una asociación de artistas visuales, y el curso es de montaje cinematográfico complemente, si alguno o alguna está interesado, pues, simplemente tiene que escribir un correo a info.telenoyca y reservar plaza. Como profe es un tío cojonudo y digo, os animo a que lo hagáis. Pues esto es por si alguien se pensaba que esto era venir a ver películas, mirar la pantalla y ya está, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Simón, del colectivo Kino Rao, que son, como ya decimos, los hermanos de Alpertos, que es otra comunidad, que están investigando en esto, en, bueno, en las máquinas, en cómo podemos hacer de esto una cosa como una creación colectiva y que vaya a más y en beneficio de la comunidad. Muchísimas gracias por vuestro trabajo y gracias por venir a presentar, a comentar todo este universo de detrás de la pantalla. Un placer. ¿Qué es eso? Es el ramo de la floresta vermelha. Uau. ¿Puedes decirle que el Nicolás llegó? Es el hijo de él. Eso. ¿Qué ha hecho todos estos años? Bueno, yo salí, fui para la capital, como casi todo el mundo. ¿Disserán aquí que las personas no ficarán mucho tiempo en la capital? ¿Seu padre sabe que está aquí? Liguei para él, dejé un recado. Él debe estar en campo, pero volverá más cedo, se verá. ¿Seu tío habló de usted otro día? ¿Dice que sabía que volvería? Un día, papá, dejé yo escapar, que voy a enterrar la floresta. ¿Vá afora, usted ve? No importa más nada. Está aquí. ¿Seu lugar es aquí? Un día, papá, dejé yo escapar, que voy a enterrar la floresta, que voy a enterrar la floresta.